Nosotros hemos ido y hemos comprobado y los establecimientos ven el peligro, les han robado, ha habido una agresión con puntos, o sea, estamos hablando de peligro de verdad en la población. ¿Qué hacemos para esto? Pero si es que es muy sencillo, hay que repatriarles. Lo que hay que hacer es dar soluciones desde el Ayuntamiento, desde la Comunidad de Madrid, que pueden establecer convenios para repatriar a aquellos que sean menores, eso es muy sencillo, y luego fletar autobuses y llevarlos al Palacio de la Mocloa y que lo resuelva Sánchez. Claro, porque esto es un problema que han puesto, que no tienen información, el gobierno del PP y de Vox dicen que no tienen información. Pero lo que hay que hacer es un discurso claro y un discurso de soluciones, no es, dígame, como escuchaba el otro día la señora Ayuso, dígame cuántos hay para darles servicios sociales. No, no se trata de eso, se trata de, dígame cuántos son para mandarlos autobuses y mandarlos de vuelta a su país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No hay otro camino. Y además, en un momento en que de verdad se están resintiendo los servicios sociales, la sanidad, vemos cómo ha sido esta epidemia de gripe que no había para las colas en urgencias. ¿De verdad vamos a permitir que se cuele toda esta gente por delante de los españoles? Yo creo que eso es injusto. Mira, estos ya se van a casa, porque estos no van a volver. Y luego hemos visto que uno estaba en coma y los puntos que tiene en la cabeza, y estamos hablando aquí de peligro real entre marroquíes y senegales. Hay bandas muy peligrosas que se cuelan con la inmigración ilegal. No solo tenemos un problema las bandas latinas, sino hay bandas subsaharianas con una agresividad brutal, que lo hemos visto en Reierta recientemente, y cómo se pelean marroquíes contra argelinos. Entonces, esto es un problema muy serio de seguridad. Es un problema que si no se ataja ya, nos va a traer la inseguridad a todos los barrios de Madrid. Y no sé qué inversión vamos a traer a Madrid si no conseguimos conservar la seguridad. ¿Tú crees que esto que lo han construido, esta especie de valla, estamos hablando de 1.200 inmigrantes que les ves, que están fornidos, que están fuertes? Hay armas al otro lado. Hay granadas, hay armas de guerra. Hay armas con armas que han tenido que organizar esto para la guerra. ¿Sabéis qué cantidad de militares hay? ¿Os han informado? Porque ahora mismo... No sabemos. Lo que sabemos es que aquí de urgencia han tenido que hacer unas obras... No había otro sitio, quiero decirte... Pero si es que, de verdad, no tiene que haber sitio para la inmigración ilegal. Tiene que haber para la inmigración legal. Pero ilegal, ¿no? Entonces no puede ser que nuestros jóvenes en España no tengan una vivienda y aquí el primero que salta a la valla le demos una vivienda. No, no les dan dinero, ¿eh? Claro, y dinero, una paga. Oye, en Madrid están pagando por plaza de MENA 4.700 euros al mes. Nosotros aquí estamos para, por una parte, dar voz a los vecinos y por otra parte, aportar soluciones. Y desde luego, si estábamos en el gobierno, esto se acababa pero en dos días. Gracias a todos los que nos veis de verdad y corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com barra kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España.